Que Dios es un Dios de familias. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la buena noticia. Y que Dios le interesa salvar familias. En el mundo hebreo, para el mundo hebreo, la familia viene a ser el átomo de la fe. La familia viene a ser el átomo de la fe. Es donde el concepto que se tiene en base a la palabra del Señor es que cae la semilla de la salvación en alguien de la familia y comienza a moverse en el mundo espiritual la salvación para toda la familia. Pero por supuesto depende de la fidelidad de esa persona a Dios. Y el enemigo viene y desafía el testimonio y la fidelidad y la lealtad. Y perecemos en la batalla y en la guerra. Pero en medio de todo eso hay esperanza. Dice la palabra que vendrá el día que el Espíritu de Dios tornará el corazón de los hijos a los padres y el de los padres a los hijos para ser familias. ¿Cuántos dicen amén? También Génesis 12.3 dice que habrá bendición sobre todas las familias de la tierra partiendo de Israel. También el libro de Malaquías nos enseña que el mismo Dios dice que se hace necesario que invitemos al Espíritu de Santidad en nuestras familias para que sea ese Espíritu el Espíritu Santo el que una a la familia y evite que la maldición alcance la tierra. Y en el mismo libro de Malaquías dice que la maldición puede alcanzar la tierra si nosotros no nos acercamos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero usted esta noche es muy inteligente porque usted se acerca a Dios y usted viene a buscar de Dios viene a escuchar respuestas en la palabra podemos decir amén y Dios es fiel para los que le buscan y Dios tiene salidas para los que le buscan y es así como el Señor me revela en su palabra me da una palabra profética el día de hoy yo le voy a predicar en base a una palabra profética una palabra profética entregada para nuestra iglesia y para todo el que se quiera unir y que tiene que ver como como levantar a nuestras familias en victoria y en protección en tiempos difíciles. ¿Cuántos están contentos de eso? Levántelo al de al lado y dígale recibe bendición esta noche en la palabra. Amén recibe bendición esta noche porque todo se puede arreglar con Jesús podemos decir amén entonces orando al Señor el Señor primero me muestra en su palabra una estrategia de cómo Él ama las familias que buscan su nombre y cómo Él puede rescatar una familia que esté perdida por completo y en base a eso me hace un llamado a un ayuno y por eso primero voy a enseñarle en la palabra la estrategia venga conmigo al libro de Josué capítulo 2 versículo 1 ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos están alegres de poder abrir la palabra del Señor esta noche? podremos darle un grito de alegría al Señor de agradecimiento bendito bendito sea el nombre de Jesús amén Josué capítulo 2 versículo 1 Joshua chapter 2 verse 1 ¿estamos ahí pueblo del Señor? ¿estamos ahí pueblo del Señor? cuando esté ahí puede dar un fuerte amén que lo podamos escuchar un gran amén dice la palabra Josué hijo de Nun envió desde Sitim dos espías secretamente diciéndoles andad reconoced la tierra y a Jericó y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron allí chapter 2 verse 1 dice now Joshua the son of Nun sent out two men from Acacia Grove to spy secretly saying go view the land especially Jericó so they went and came to the house of a harlot named Rahab and lodged there y tome atención por favor es importante cada detalle para que usted pueda participar de esta estrategia a favor de su familia Josué estaba conquistando la tierra prometida había una ciudad que se llamaba Jericó hasta el día de hoy usted la puede visitar cuando vayamos Israel la va a ver y esta ciudad estaba tomada estaba cerrada con muros y puertas y Josué tenía que conquistarla el Señor le había dado la orden a Josué de que limpie la tierra de todo ídolo de toda cosa pagana y que conquiste las ciudades para que Israel viva en ellas dígalo conmigo era una ciudad muy cerrada dígalo otra vez muy cerrada tenía unos muros muy anchos y altos se llamaba Jericó pero llegó el momento que Josué tenía que conquistarla el Señor le da una estrategia militar única le dice así la vas a conquistar que precioso el Señor amén cuantos dicen amén todo el mundo decía eso no se puede conquistar esas paredes son muy anchas y son muy altas tremendo ¿no? y todos adentro de esa ciudad adoran en culto pagano tenemos que exterminarlos y le dice al Señor Josué conquista esa ciudad y la estrategia que hizo fue muy sencilla y especial mandó dos espías a espiar la tierra y no les dijo vayan a la casa del alcalde no vayan a la casa del hombre principal de la ciudad no vayan al palacio del rey sino que los envió a la casa de una prostituta dígale a la que está al lado sonríe Cristo te ama y era una prostituta que se llamaba Rahab tómeme atención dicen los escritos judíos que los escritos extra bíblicos dicen que Rahab era una mujer bellísima muy bella que todo hombre que la veía quería estar con ella ese era Rahab y ahí se fueron a meter los espías pero no para estar con Rahab sino que era la estrategia para poder ingresar y explorar la ciudad porque dos espías varones hubieran sido buscados en todos lados menos en una casa de una prostituta hermosa hermosa y pecaminosa y entraron ahí entraron en la casa de Rahab y el rey de Jericho se enteró que habían espías y que habían entrado en la casa de Rahab y mandó a sus soldados a acoger a los espías y cuando los va a acoger le tocan la puerta a Rahab pero Rahab no dice entren y llévense los presos algo le había acontecido en el corazón a Rahab que había pasado con Rahab en toda la tierra se había escuchado la grandeza del Dios de Israel había abierto el Mar Rojo el Dios de Israel había conquistado territorios y esa prostituta estaba teniendo temor de ese Dios tenía temor de que Israel entre y barra con toda su familia y los esconde a los espías los manda al techo en el techo habían manojos de cosecha y los pone debajo y los tapa y le dice aquí han entrado unos espías y ella les dice sí vinieron aquí yo no conocía quienes eran pero les dije que se fueron en esa dirección y mandó a los soldados en una dirección totalmente alejada de donde realmente estaban que era en la casa de ella dice la palabra que los soldados se fueron la ciudad cerró sus puertas y los soldados andaban por las áreas del Jordán cuando los soldados los espías estaban metidos en la casa de la prostituta no se sabe si la casa de Rahab en ese momento era realmente un hotel de tres estrellas o era realmente un burdelo o una casa de prostitutas no se sabe dicen los escritos que ella se convirtió a los cincuenta años de edad acuérdese que en ese tiempo tener cincuenta años de edad era todavía ser joven dile que a lado no te pongas triste por la edad que tienes cincuenta años no necesitaba cirugía plástica su piel estaba fresquita porque vivían muchos años entonces los escondió cuando se van los soldados esta mujer que era prostituta que tenía en su corazón un sentido de respeto hacia Israel y además temía al Dios de Israel actuó inteligentemente y le dice esto a los soldados en el versículo 12 vamos a leerlo y no cierre su Biblia en el libro de Josué por favor para que veamos la estrategia completa versículo 12 dice os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros así lo haréis vosotros con la casa de mi padre y de lo cual me daréis una señal segura Raab actuó con mucha inteligencia antes entraban hombres en su casa les daba su cuerpo y ella recibía dinero esta vez entraron dos hombres pero eran diferentes eran del pueblo de Dios no les dio el cuerpo pero les dio protección los escondió pero era una buena negociante luego de que los escondió se fueron los que lo perseguían y le dijo mira así como yo hice misericordia con ustedes yo necesito que la hagan conmigo y una buena inversionista y no solamente conmigo con mi padre no solamente con mi padre con la casa de mi padre no solamente con mi padre con mi madre no solamente con mi madre sino con mis hermanos no solamente con mis hermanos sino con mis hermanas tú me tienes que prometer que me vas a hacer misericordia el Dios que servimos es justo dice su palabra en su biblia yo tendré misericordia del que tenga misericordia y ella tuvo misericordia en el momento de dar misericordia se olvidó que era prostituta no me escuchó en el momento de dar misericordia al pueblo del Señor se olvidó de que era indigna ella sabía que tenía que llegar a ese Dios vio más grande su fe que su falla aleluya si se lo va a dar al Señor de ser fuerte y con grito de alegría y júbilo en ese momento ella dijo no importa ayer me acosté con algunos pero yo de esta salgo porque salgo no importa que todo Jericho sea quemada pero mi familia y yo vamos a tomar una decisión que es alinearnos con el Dios de los del Dios muy inteligente Rahab que mujer sumamente inteligente recontra inteligente versículo 13 no me cierre la Biblia que me cierre y me abre cada rato versículo 13 y que salvarás la vida mi padre y a mi madre o sea ya cambió de misericordia a salvación de vida las mujeres saben pedir comenzó con misericordia arrancó la vida y que salvarás la vida a mi padre y a mi madre a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo ya subió a la vida ahora a propiedades aleluya y que librarás nuestras vidas de la muerte son creadas por Dios con mucha inteligencia los guardó a los espías ahora dijo yo tengo que negociar aquí tú tienes que hacer misericordia con mi familia luego tienes que salvar nuestras vidas y si nos salvan las vidas con que comemos y nuestros bienes las mujeres son las mejores administradoras que hay y entonces como les habrá hablado a este par de soldados eran soldados acuérdense que los que entraron ahí eran espías pero soldados temperamento fuerte musculoso muscular pero en ese momento mire como le tuvieron que responder versículo 14 ellos le respondieron nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciar este asunto nuestro y cuando Jehová nos haya dado la tierra nosotros haremos contigo misericordia y verdad esos soldados los puso a pensar con inteligencia militar le dijeron vamos a hacer algo le dijeron a Rahab tú guardas el secreto de que estuvimos aquí y nosotros vamos a cumplirte y cuando conquistemos la tierra haremos misericordia y verdad contigo hermanos nosotros tenemos que conquistar tierras en el mundo espiritual tenemos que abrir cautiverios en nuestra familia tenemos que conquistar áreas de victoria pero muchas veces están dentro de jericó versículo 18 cuando están contentos esta noche versículo 18 dice aquí cuando nosotros entremos en la tierra tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre a tus hermanos y a toda la familia de tu padre un cordón de grana que es la grana la grana es un color rojo muy intenso en tiempos bíblicos venía de un insecto y con eso esa sustancia que venía ese colorante daban el color a telas y a cordones era un color único muy fuerte y le dijeron cuando nosotros entremos a la tierra tú ata este cordón en la ventana de esta base bíblica es que aparecen unas costumbres que se tornan paganas que la gente se anda atando por todos lados cordones rojos para que el mal no les caiga entonces van donde el brujito y el brujito les pone un cordón rojo pero no es el cordón rojo es la significación espiritual que hay detrás de él luego en el versículo 16 dice lo siguiente cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa 19 so it shall be that whoever goes outside the doors of your house into the streets his blood shall be on his own head and we will be guiltless and whoever is with you in the house his blood shall be on our head if a hand is laid on him to me atención que amarre un cordón en la ventana un color rojo se lo dieron los soldados no lo tenía ella se lo dieron los soldados había un peso profético en ese cordón cada año el pueblo de Israel celebraba en ese entonces el día del perdón para ellos el rojo tenía una significación de pecado ahora es que nosotros asociamos el rojo con la sangre de Cristo pero a lo largo de la Biblia el rojo es señal de pecado y el blanco es señal de santidad y pureza entonces ellos ponían en ese entonces el cordón en los tiempos del templo en el día del perdón ponían en la puerta del templo un cordón rojo y si los pecados eran perdonados por el Dios de Abraham Isaac y Jacob dicen los escritos judíos ese cordón pasaba de rojo a blanco dicen los escritos que en los tiempos de Jesús ese cordón no se tornaba blanco porque había pecado en el pueblo y a partir de esta costumbre la gente distorsionó y comienza a ponerse por todos lados cordón rojo como un acto de brujería por eso es necesario siempre ir a la escritura el punto era un punto de señal venían los soldados iban a ver ese lugar se metían en ese lugar e iban a cumplir la promesa y el juramento con Rahab ahora pero le dicen a Rahab nadie de tu familia puede salir de la casa porque si no no seremos culpables de su sangre también en tiempos bíblicos en los tiempos de la pascua el señor ordenó coger la sangre de un cordero y poner en las puertas de la casa para que cuando pase el ángel no toque esos hogares entonces hay una figura profética hay una figura de redención cuantos están contentos de eso en la fiesta de la pascua es sangre del cordero es familia que decidió ser redimida en el caso de Rahab era un cordón rojo significaba también casa de pecado pero que estaban esperando redención es importante eso era un cordón en una casa de prostitución la dueña de la casa era una prostituta pero hay algo profético era una prostituta que había pedido misericordia por eso es que hay familias enteras que aunque estén sumergidas en el pecado si hay uno que se levanta y pide misericordia el Señor levantará esa familia cuantos dicen amén si le vas a dar un aplauso al Señor gracias fuerte el cordón de grana detectaba que era una casa de pecado pero era una casa que había pedido redención hazme misericordia y el Señor le hizo misericordia esas fueron las instrucciones luego vino la estrategia no le puedo leer todo el libro de Josué nos quedaríamos aquí muchas horas pero le invito a que usted lo lea en casa la estrategia era tremenda una estrategia militar diferente leamos ahora Josué capítulo 6 versículo 15 al séptimo día Josué capítulo 6 versículo 15 podrá decir alguien amén aquí en la capítulo 6 versículo al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta la ciudad de la misma manera siete veces solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces cuál era la estrategia militar era una estrategia militar de adoración con instrumentos de guerra y adoración como el shofar qué les dijo el Señor le dijo tienes que ubicar siete sacerdotes con siete bocinas ellos iban a estar adelante de ellos venían los soldados y detrás de ellos también pero estos siete sacerdotes con siete bocinas tenían que darle la vuelta a la ciudad diariamente por siete días día uno una vuelta día dos otra vuelta día tres otra vuelta día cuatro otra vuelta día cinco otra vuelta día seis otra vuelta día número seis otra vuelta pero en el día siete ya no era una sola vuelta sino que eran siete vueltas dos tres cuatro cinco seis y siete y el Señor les dijo que en ese momento se iban a caer todos los muros se acuerda que le dije que los muros eran anchos y altos se iban a venir abajo e iban a poder entrar a la ciudad y así fue como pasó entraron a la ciudad quemaron toda la ciudad pero Rahab esa prostituta inteligente había puesto el cordón de grana y ese cordón de grana recordó a los espías y a los soldados que no podían tocar esa casa se quemó toda la ciudad conquistó Israel Jericó pero a esa familia no la podían tocar porque en esa familia había una pecadora que había comenzado a sentir en su corazón la reverencia hacia el Dios de Abraham Isaac y Jacob y comenzó aleluya si se lo va a dar al Señor déselo fuerte aleluya y descubrió algo que a Dios le agrada mucho descubrió que tiene misericordia el Señor el Dios de Abraham nuevas cada día cuando comenzamos a sentir temor por las cosas de Dios reverencia comenzamos a dejar lo que no nos conviene y esta mujer tiene que haber comenzado a hacer lo mismo haberle dicho a la familia mira va a entrar el pueblo de Dios vienen derrotando reyes es tan poderoso el elohim de ellos que les abrió el mar rojo aquí o nos arreglamos o perecemos la Biblia dice que la paga del pecado es muerte ella escogió la misericordia ella dijo mi casa y yo nos vamos a alinear me imagino el temperamento de ella esas mujeres como Esther como Débora papá ven acá mamá que haces allá hermano sal de la discoteca y ven a ayudar conmigo hermano deja de tomar vente porque tenemos que estar en la casa porque solamente en este espacio espiritual en este espacio que está marcado por el cordón de grana hay seguridad si estás afuera puedes morir bien inteligente versículo 25 mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía y habitó ella entre los israelitas hasta hoy por cuando escondió por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Israel pero aquí hay algo más de Rahab abre tus oídos mujer de Dios Rahab no negociaba con el mundo dijo papá mamá estos nos salvan con ellos nos vamos dicen los escritos judíos que ella se convirtió al judaísmo y se volvió una mujer fiel a Dios al punto que Dios la bendijo y vivió entre los israelitas dile al que está al lado el día de hoy lo que interesa es tu fe en Jesús hermano cuando usted tiene fe usted no tiene miedo de no cambiar repito hay mucha gente que vive con miedo de que no puede cambiar porque no hay fe estás concentrado en tu falla cuando tienes fe y tienes pasión tú quieres cuanto antes cambiar tú quieres botar tu mistake para entrar en la presencia de Dios cuándo dicen amén cómo está tu pasión ahora qué bello es el Señor le tengo una que va a brincar al cielo qué mujer para tan inteligente hermana vengan de pronto le tocaban la puerta rap vámonos a bailar para ver si hayas marido en la discoteca le abría la ventana no eso no sería ser sabia yo tengo que ser agradecida con Dios porque salvó la vida de mi familia rap a qué hora es el servicio de tu iglesia a las 6 de la tarde o muy tarde ande el próximo domingo vámonos a la playa no rap era inteligente pues se necesita ser inteligente para saber que el que te salvó la vida es el único que merece adoración es el único que merece el tiempo se necesita ser inteligente para eso cuánto dicen amén ay no es que estoy viendo los pokémones ahora mira deja ver los pokémones como dice leyum como es ese siervo y ponte a ver a ver si ves ángeles que te rescaten ponte a clamar para ver si ves visiones cuántos dicen amén en la iglesia no queremos levantar las manos pero andamos como tarados en la calle buscando pokémones ahí si no tenemos vergüenza pero cuando decimos aquí adora al señor ay por qué me obligan pero nadie te obliga con los pokémones sales corriendo con el celular por ahí Rahab era inteligente Rahab mira ábrete una franquicia del burdel que tenías allá en Israel bastante dinero no te conozco porque esa ya murió yo soy ahora Rahab la israelita ya no soy la del culto pagano yo ahora soy santa porque mi dios es santo Rahab recuerda es muy chique te pegues el vinito en la cervecita te haces distinguida con quien estás hablando porque no conozco esa Rahab no la conozco no sé de dónde a quién te diriges esa fue Rahab y ahora te tengo una noticia preciosa como no negoció con el mundo como metió a su familia en fe porque dijo si vamos a ayunar cuando hay que ayunar si vamos a pelear por nuestros hijos en ayuno y en oración comenzó a ministrar liberación a sus hijos y a sus hijas este domingo vamos a ministrar para que te sacan los demonios de prostitución generacional en el nombre de Jesús ese es el carácter de una Rahab entonces como ese fue el carácter Jesús la puso en su genealogía ven conmigo a Mateo capítulo 1 versículo 1 mira lo que dice la palabra mira lo que dice Mateo capítulo 1 versículo 1 porque cuando alguien ama a Dios Dios le hace justicia en sus generaciones Dios le hace justicia en su familia mira lo que dice Mateo 1 1 libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David hijo de Abraham y se nombran los dos pactos el pacto de Abraham y el pacto de David el acuerdo con David pero todo sale del pacto con Abraham y mira lo que dice el versículo 5 Salmón engendró de Rahab a Boaz Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí verse 5 Salmón begat Boaz by Rahab Boaz begat Obed by Ruth Obed begat Jesse and Jesse begat David the king se le fue el gozo a usted se le fue la alegría genealogía de Jesús genealogía de Jesús porque eso es lo que dice la palabra el que persevere hasta el fin ese será salvo retén tu corona para que nadie te la quite y la corona de la vida no se le va a quitar Rahab era muy inteligente como para venderse otra vez al mundo y parece que se casó antes no era casada antes dormía con sábanas ajenas antes se acostaba por esto ahora ya no pasó por un curso prematrimonial pasó por liberación sanidad interior sanidad divina mantuvo abstinencia para ser purificada de tanto hombre con que se acostó necesitaba ser purificada en la costumbre de la palabra en levítico dice que la mujer tiene que ser purificada antes de casarse y esta Rahab va a de haber tenido una colección pero se purificó se purificó y cogió el camino del no retorno buscar a Dios por sobre todas las cosas y el Señor le dijo estará en mi genealogía y estuvo en la genealogía mujeres de Dios cuántos quieren ese carácter de Rahab ay mi esposo me gritó esta mañana me pasa llorando tres meses quién es el primero tu esposo Jesús hombres de Dios hay que meter a todos en la casa entonces por qué hay que ayunar hay que ayunar para sacar de Jericho toda nuestra familia porque tenemos Jericos hay Jericos que tienen atada nuestra familia el Jericó de la idolatría el Jericó de los divorcios Jericó de la impureza sexual Jericó de los problemas emocionales Jericó de la falta de felicidad Jericó de la droga Jericó del alcohol los cuantos Jericó haya con todo y eso hay todavía Rahabs hay todavía gente que se levanta y dice cuente conmigo no soy perfecto pero creo esta noche cuente conmigo porque no he llegado ahí todavía pero voy a ayunar voy a buscar de Dios voy a abrir cautiverios aquí hay una figura muy especial que se aprende en la Biblia en el mundo espiritual hay cautiverios y hay cautiverios como el de Jericó son cautiverios culturales no hay problema si vivimos juntos y no nos casamos todo Jericó vive juntos pero todavía hay Rahabs todavía nosotros hemos tenido matrimonios para la gloria de Dios de jovencito y jovencita que se guardan hasta de besarse hasta que se casan algunos se quedan impresionados pero los hay hermanos y tú vieras como Dios se manifiesta en esas bodas llora el más bravo el más fuerte todos terminan llorando porque la presencia de Dios se derrama y son sacados del Jericó cultural cuantos dicen amén hay cautiverios pero también hay los cautiverios familiares y ese cautiverio era el de Rahab para que ella tenga ese nivel de autoridad en su familia es porque era la del billete para los hermanos que dicen yo quiero billete era la del dinero tiene que haber conseguido bastante dinero entonces gobernaba financieramente a su familia papá ven mamá ven hermano ven hermana ven tremendo pero era dinero sucio era dinero de prostitución pero ella cambió cambió y se convirtieron sus ofrendas puras cuando sirvió al Señor nuestra vida puede cambiar puede cambiar ¿cuántos dicen amén? Dios es fiel y es misericordioso ahora para ayudarle un poquito más al cordón de grana venga a Isaías capítulo 1 versículo 18 ¿cuántos están felices de comer buenas palabras esta noche? agradezco su entusiasmo ¿cuántos están felices de comer buen alimento? coma esta noche coma esta noche coma la palabra Isaías 1 18 le cuento el estatus de Israel en este versículo antes de decirle esto al Señor a Israel Israel estaba perdido se había corrompido a las viudas las prostituían había robo había pecado y llegó a tal punto el Señor que le dijo Israel antes de este versículo le dijo estoy cansado hasta de sus fiestas porque sus fiestas me son abominación no porque las estaban celebrando indignamente claro porque las fiestas son santas pero ellos no le estaban santas pero estaban celebrando en un 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 arrepentirse restaurar al oprimido y ahí es cuando le dice versículo 1 18 mire lo que le dice vení luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana el día de hoy puedes estar rojo como un tomate pero si realmente tomas la decisión que Rahab tomó serás transformado tu pecado rojo como la grana en el mundo espiritual una vez que pides perdón se tornará blanco como la nieve y lo que ya está inscrito en el cielo no puede ser robado por nadie cielo y tierra pasarán pero su palabra jamás pasarán llegará un día que de pronto ya no esté aquí predicando porque voy a pasar pero la palabra permanecerá para siempre por eso usted tiene que comer la palabra y dice el versículo 19 si quisieres y oyeres comeréis el bien de la tierra cuántos están contentos de eso cuántos quieren el bien de la tierra cuántos quieren el bien del Señor en su vida lo primero en nuestras vidas tiene que ser el Señor hermano no usemos excusas lo primero es el Señor no que mi familia primero no primero el Señor en su corazón ese es el orden Dios familia ministerio a veces hay personas que ponen familia Dios ministerio es Dios eso hizo Rahab a donde nos quiere llevar el Señor que quiso decirnos el Señor con este mensaje a todos ministerios Abba y a todos los que se quieran unir de ir recibir revelación del Espíritu del Señor necesito su atención y el Señor me dijo llama a tu pueblo a ayudar porque voy a hacer cosas grandes en su familia y me dio la fecha me dijo será de agosto primero agosto siete siete días como en los tiempos de Rahab y le dije Señor como que la gente me dijo el Señor que coman solamente vegetales y frutas nada más y que me busquen pero este ayuno me habló el Señor claramente no va a ser responsabilidad de la iglesia porque si no nos vamos a salir de código es un ayuno por las familias y el responsable de su familia es usted entonces le decía al Señor y como se hace eso Señor que se levante el que reciba la revelación y le diga padre madre tío cuñado y todos entre en mi casa durante esos siete días que es entrar en mi casa durante esos siete días entre en el ayuno que vamos a hacer por mi familia ¿cuánto están contentos de eso esto no es que te vamos a estar empujando que tú tienes que ayunar y después te apareces aquí y dices vamos a orar en grupo y por eso voy a ser libre ese no es el código de ayuno tú eres responsable nadie lo va a hacer por ti dile que está al lado levántate que te vas a ser como Rahab me dijo el señor claramente te vas a llevar gratas sorpresas llama a conversos e inconversos invítalos a ayunar y explícale lo que Dios te ha hablado en la palabra en los chats de familias que tienes que hablas de todito que hablas de todo hay he cogí tres pokémones hay el último capítulo de la novela ahí pon una palabra de diferencia querida familia les amo el mundo está en crisis moral tenemos que orar por nuestra familia Dios me ha llamado a un ayuno de siete días quieres que ore por ti te unes conmigo entras en mi casa en el tiempo espiritual algo va a hacer con ese cordón de grande en tu casa el Señor cuando dicen amén si Rahab fue incorporada en la genealogía de Jesús algún milagro tiene el Señor para tu familiar perdido algún milagro tiene para el miembro de la familia que está más perdido y algún milagro tiene el Señor para ti mismo que a veces coqueteas con el mundo de pronto el Señor te va a inyectar el espíritu que tenía Rahab la gente cuando te ve el domingo aquí tu rostro esté lleno de la gloria de Dios y no andes como el hombre araña que llegas con el disfraz de araña hasta el parking lo y aquí te pusiste el disfraz de santo que you go here with that costume of Spiderman and then you act like a saint here and then out there you act however you want how many say amen this is not a fast that your leader home church leader is going to be calling iglesia hogar home church did you fast if you didn't fast you lost your blessing because I know that I know that I know that the Lord spoke to me my family and I from August 1st to August 7th I am not going to miss out on the blessing I believe God and I will fast no solamente eso desde el día de hoy el Señor me dijo que comienza a dar las instrucciones esté alerta esta semana en las redes sociales porque voy a estar soltando ciertas instrucciones adicionales y no le voy a decir cuándo las voy a soltar porque Rahab tener que buscar porque Rahab buscó misericordia nos dijeron Rahab puedes venir a orar Rahab Rahab pero mira tienes algún paseo al downtown Orlando porque si no sabes que nos gustamos no importa lo hacemos el 8 de agosto ya no hay la efectividad porque cuando Dios suelta algo profético en tiempos es porque en el mundo espiritual se abrió una ventana no deje que se te cierre aproveche esa ventana que te agarre la bendición de Rahab ¿cuántos dicen amén? algunos se les fue el gozo y dicen siete días como dicen aquí en Estados Unidos como dicen aquí en los Estados Unidos es no mi negocio tu negocio yo me tengo que preocuparse de mi familia usted tiene que preocuparse de su familia lo que yo cumplo es dándole lo que Dios me dio invitamos a los hermanos en las naciones mire el Señor me ha dado visiones hay gente que va a coger fotos de su familia hay uno que se les va a revelar la palabra que van a hacer los árboles genealógicos con fotos conforme a tu fe se ha hecho hermano y sabes lo que va a hacer el Señor va a abrir cautiverios los cautiverios del enemigo son fuertes un abuelo que tomaba un abuelo mujeriego esos demonios piden autoridad sobre cuatro generaciones hasta que Jesús entra y dice ahí hubo una Rahab que me invitó ahí acabo de escuchar hasta que Jesús diga acabo de escuchar a ese que me está pidiendo que ingrese siete días siete número de plenitud número de perfección y me habló de horas tiempo de oración en la mañana siete de la mañana tiempo de oración en la noche siete de la noche el número siete importante si trabajas en la tarde puedes orar en la mañana si trabajas en la mañana puedes orar en la tarde y si no trabajas puedes orar en la mañana y la tarde y tenemos buenas noticias todavía faltan más instrucciones de parte del pero el siete de agosto es domingo nos vemos aquí vamos a tener siete toques de shofar por parte del profeta Scott Wood el Señor te va a ungir para esos siete toques algo bonito va a pasar algo glorioso va a acontecer esa tía que tienes que es bruja se va a convertir si le vas a dar un aplauso dáselo con grito de alegría y de gozo aleluya los muros caen los muros caen hay naciones que son como Jericho controladas por dictadores nadie puede entrar ni salir tu oración cuenta tu algo puedes hacer porque es en el nombre de Jesús porque es en el poderoso nombre del Señor cuantos dicen amén cuantos dicen amén cuantos pueden decir amén al Señor cautiverios se abren los cautiverios en el mundo espiritual son regiones de maldad donde el enemigo mete las almas tan real lo dice toda la palabra pero viene el Señor y te va a sacar del cautiverio donde dice esto del cautiverio algunos dicen eso suena raro que iglesia es esta que habla de cautiverio de Jesús tenemos que hablar de cautiverio pero hablan mucho de cautivo y de cárcel entonces reclámale a Jesús vamos a Isaías 61 1 Isaías 61 1 Isaías 61 1 podrá gritar al cielo y decir voy a ser libre en el nombre de Jesús el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar a ver atención cuando dice a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón no no la primera parte a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón sanidad divina sanidad divina divine healing y de ahí viene la segunda parte a publicar libertad de los cautivos para que alguien sea cautivo tiene que haber una región de cautiverio las regiones de cautiverio son en el mundo espiritual como cárceles donde el diablo le encanta meter a las generaciones y a tus familiares hacerte sufrir hasta que una Rahab se levante hasta que un Josué se levante y diga yo voy a ayunar yo voy a investigar en esta semana voy a pedirle al Espíritu Santo los pecados generacionales más fuertes que hay en mi línea yo le voy a pedir al Espíritu de Dios porque mi emoción sube y baja y no me puedo mantener en el Señor yo le voy a pedir al Señor esta semana que me diga cuál es la casa de Rahab en mi familia de pronto aquel que estamos menospreciando por su pecado es la que está recibiendo más temor que muchos de los que estamos sentados de pronto está en su casa de pecado pero está diciendo Señor ten misericordia de mí yo quiero cambiar Señor ten misericordia de mí yo quiero que tú me transforme Señor ten misericordia de mí que quieres que haga Señor ten misericordia de mí sácame de este cautiverio mientras muchos estamos de gratis sentados y estás con cautiverio y todo sentado y no quieres salir de ahí libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel yo no entiendo a veces no entiendo el liderazgo que critica la liberación no entiendo el creyente que habla mal de las labores de guerra espiritual porque estás hablando en contra de la palabra de Dios Isaías 61 1 el Señor vino para sanar pero vino para libertad el Señor vino para bendecirte con prosperidad pero primero para sanar tu alma el Señor vino para darte sanidad pero para que le sirvas en el momento que recibes sanidad y no le sirves ya estás en un cautiverio y ese cautiverio se llama el cautiverio de mal agradecimiento porque el que sale de un cautiverio el que sabe de donde Dios lo sacó yo sé de donde Dios me sacó y yo no voy a dejar de servir al Señor yo sé de donde Dios a mí me sacó yo conocí ese cautiverio del temor y la ansiedad yo conocí ese cautiverio de locura cuando el diablo le dice a uno que uno no vale para nada yo conocí ese cautiverio yo conocí el cautiverio de un matrimonio que no funcionaba cuando nos íbamos a divorciar a los seis meses de casado con mi no teníamos al Señor pero hoy en día para la gloria de él tenemos treinta y dos años de casado ¿por qué te cuento esto? te lo cuento porque de pronto tú estás en la misma situación y el testimonio es para que se te levante tu fe en Jesús no para que digas uy qué testimonio el de Apóstol Nevis qué testimonio el que Jesús hizo en el matrimonio porque aquí se necesita fe porque hay personas que piensan que no pueden ser tocadas por Dios hay cautiverios de niñez que actúas como niño de un momento a otro Dios te quiere hacer libre te quiere madurar cautiverios de temor y angustia son feísimos cuando uno se levanta en la mañana y siente que el corazón se le quiere salir y no sabe Dios mío por qué yo conocí ese cautiverio pero te tengo una noticia esos cautiverios que te he nombrado se quedaron en Egipto y los ángeles del Señor que son los espías de la tierra prometida le prendieron fuego a esas cárceles y yo salí y tú vas a salir y tú vas a salir tú vas a salir tú vas a ser libre tú vas a ser bendecido mensaje para damas cuando se desmorona el hombre que amabas cuando se desmorona crumbles comes down crumbling hay alguien que no se desmorona se llama Jesús él jamás falla él nunca falla familias en las naciones les invitamos a que se unan invitamos a todos ministerios que corra la voz porque este es un tiempo señalado por Dios y hay que aprovechar no sabemos qué puede venir en contra de la familia son momentos de mucha transición en nuestra nación no sabemos qué va a pasar de aquí en un año no sabemos si de aquí en un año otra vez el cuerpo de Cristo recibe un ataque terrible de parte de la dirección del país pero lo que yo sé es que ataque o no ataque yo voy a elegir la opción que eligió Rahab yo voy a ayunar yo voy a buscar de Dios yo voy a tratar de orar a las siete de la mañana no a las cuatro no a las cinco no a las nueve a las siete me dice el Señor y si trabajo a las siete lo haré en la noche y si no tengo ningún día que pueda hacerlo a las dos horas voy a pedir permiso en el trabajo como cuando pido permiso para irme de viaje porque quiero ser como Rahab quiero estar de acuerdo con los cielos y yo no lo hago por usted lo hago por el Señor y lo hago por mi familia usted lo tiene que hacer por su familia tiene que recibir la carga en su corazón pueblo del Señor hay cielo y hay infierno y el infierno se va el que no tiene a Jesús nosotros no queremos que se queden en Jericho nosotros queremos que vengan a la salvación y si el Señor nos ha dado una instrucción profética ¿cómo la vamos a menospreciar? ¿cómo no vamos a usar eso? y si usted cree que no es el Señor porque soy de carne y hueso usted dígale al Señor que se lo confirme usted dígale Señor esto es locura o es verdad pero yo lo que sé es que la Biblia dice que hay que orar y ayunar si me dice que no hay que ayunar entonces la Biblia cerrémosla y no lo usemos ya si pero eso de la ahorita me su da eso del primero de agosto el 7 todo tiene su tiempo debajo del cielo aún las palabras proféticas tienen su tiempo sueltan diseños en el tiempo de Dios y yo no me quiero perder esa bendición es tiempo de que salgas como Rahab es tiempo que digas yo ya no voy a seguir en círculos viciosos si alguien no quiere entrar en tu casa búscate alguien que inclusive no sea de la familia pero quiere entrar en tu casa como que fuera de la familia se le fue el gozo cuantos dicen un fuerte amén es tiempo de tu libertad para tu deliverance ador la 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 Gracias.